Como están mis caballos intergalácticos de la tercera dimensión, aquí el tío John su repartidor de salchichas favorito y que mejor forma de empezar que abriendo una nueva sección en el canal. En esta hablaremos de luchadores antes de jovear en la empresa de Vincent Mahon, en este caso sobre Adam Rose que no tuvo mucho en el circuito independiente pero me interesaba mucho conocer su pasado, dejemos de hablar y comencemos. Adam Rose debutaría como luchador a los 16 años en su país Sudáfrica, lucharía en World Wrestling Profesional con el nombre de Dameon Luque en donde ganaría el WWWP World de Alliweight Championship venciendo a Tornado en 2007 y perdiendo su título el año siguiente ya en el año 2010 llegaría a FCW el centro de desarrollo de WWW en ese tiempo, actualmente lo conocemos como NXT pero siguiendo con el tema él lucharía con su verdadero nombre. Ray Lepan Pero no le iría tan bien, ya que perdería en sus dos primeras peleas la semana siguiente cambiaría su nombre a Leo Kruger. El 18 de marzo ganaría por primera vez desde su llegada a FCW venciendo a Jacob Novak. Luego Kruger retaría a Justin Gabriel en donde perdería, aunque en su revancha terminaría ganando. Ya por el 2010 formaría un tag con Derrick Bateman llamado The Handsomeman Express retarían a único y épico por los campeonatos en parejas de FCW pero no lograron ganarlos. Sorprendentemente Kruger empezó a hacer una racha de victorias pero perdería en un mixet up match perdería unas dos veces más hasta que se rompió el cuello, de esta forma pasaría a ser un comentarista de FCW. 2011 sería el año de Kruger mientras que el campeonato máximo estaba vacante se organizaba un torneo por determinar al nuevo campeón, todo se reduciría a un fatal 4Y entre Kruger, también Shandou, The Ann Ambrose y Usky Harris para sorpresa de todos Kruger ganaría de esta forma pasaría a ser el nuevo campeón. Luego de varias defensas exitosas Kruger perdería el título frente a Mike Dayton, pero recuperaría su título para luego perderlo la misma noche frente a Seth Rollins. Luego FCW pasaría a ser NXT y Kruger debutaría con una victoria sobre Aiden English y participaría en un torneo Gold Rush para determinar al primer campeón de NXT pero perdería en los cuartos de final. Más adelante Kruger ganaría un triple triad para ser contendiente número 1 al campeonato de NXT, obviamente no ganaría el título, entonces empezaría un feudo con Sami Zayn con Sami ganando el feudo. Y aquí fue el momento en donde por completo caería a ser todo un jover. Promos después de Westlemania 30 darían a conocer su llegada al roster principal hizo su debut en Money in the Ben y derrotando a Damien Shandou empezaría a ser él cuando empezó a perder por culpa del conejo cada vez que perdía Rose pateaba o empujaba al conejo al final pasaría por completo a él luego de perder frente a R-Truth atacando brutalmente al conejo. Empezaría de esta forma una asociación con Césaro y Kid estaría junto a ellos por mucho tiempo y empezaría un feudo con Fandango perdiendo en todas contra él. 20 de abril luego de perder frente a R-Back saldría Rosa Méndez a ayudarlo comenzando una relación amorosa, pero esta terminaría rápidamente y cabe recalcar que en el año 2015 Adam sería el luchador con más derrotas en todo el año. Ya en 2016 sería parte de The Social Outcast con ellos tendría algunas victorias pero mayormente los acompañaría a sus compañeros en combates, el 16 de abril fue suspendido por 60 días por violar las políticas de bienestar pero sería cancelada los días siguientes. Volvería a ser suspendido pero esta vez por un incidente de violencia doméstica más tarde sería liberado por fianza aunque aún estaría suspendido y es más que obvio que luego sería liberado de su contrato. Y eso es todo por el video de hoy. Si les gusto no olviden dejar su me gusta, comentar y suscribirse. Aquí se despide su tío John.